Tras siete años de investigación, Fiscalía no persevera, finalmente, en causa por delitos tributarios de su campaña del 2017. O sea, tenemos esta noticia siete años después. ¿Cómo está Marco? Bien, buenas tardes. ¿Todo bien? A la orden. Marco, ¿y estos siete años de investigación, al final no se va a perseverar? ¿Qué te parece la noticia, qué te parece la información? Un escándalo, un abuso. Esto se suma, además, a esta decisión de la fiscal Chong, después de no haberme interrogado nunca, no haber hecho ninguna diligencia, de haber inventado algo que legítimamente, esta misma radio, los medios titularon, terminar en nada siete años después con los impuestos tuyos, Julio César, con tu plata, la de tus auditores, con la mía. Un gustito, para sacarme de carrera, que se suma a un juicio que duró ocho años, el cual de la misma fiscal. En que salí declarado inocente por unanimidad, que se suma a otra causa, a trece causas más completamente abusivas. Ahora, hay como dos preguntas. Una es quién sanciona a la fiscal Chong, porque es gratis para ella. Ir haciendo su agenda política le salió gratis. Te va imputando y siete años después dice, oye, país, me arrepentí. No hay nada, pero puede haber dado entrevistas, filtrado, etc. Ahora, la segunda pregunta, porque yo creo que la víctima nunca es uno. La víctima es la gente. En un contexto de tanta inseguridad, habiendo fiscales espectaculares, ¿por qué fiscales de tanta connotación pública, consejo, no tienen sanción? O sea, nadie los castiga. Van gastando recursos a la gente. Te puede pasar a ti mañana, Julio César. Un fiscal se meta contigo y te tiene diez años. Pierdes la pega y tú dices, soy inocente. No, pero hay una sospecha. No te interrogan nunca, no hacen diligencia. Y diez años después dicen, ups, mejor no. De eso se trata. Diez años de mi vida, quiero aclarar. Tengo cincuenta. Esto empezó a los cuarenta años. Diez, una década de imputaciones falsas. He ganado todo, Julio César. Todas las causas. Todas. Una tras otra. Al otro fiscal, Pablo Gómez Ñada, otro abusador. Pero bueno, le sale gratis. Después los nombres a Piñera, en Naciones Unidas, en la OEA. Van viajando por el mundo, los van premiando. El hermano de la fiscal Chong, el subsecretario Vincha, el bachelet. Van ganando premios. Lo conecto con el tema Hermosilla. Es una democracia cartón-piedra a veces, a ratos.